Cuenta una historia que habían tres personajes un niño el anciano o sea el abuelo del niño y un burro ellos querían trasladarse a una ciudad pero se tenía tenía que pasar por cinco ciudades o cuatro ciudades pero en las ciudades que tenía que pasar tuvieron problemas las personas los criticaban por ejemplo en la primera ciudad bueno el anciano y el niño caminaban mientras el burro no tenía carga y la población de esa primera ciudad se reían se burlaban decían de qué era el colmo de que teniendo un burro y nadie se nadie se montaba y ellos reflexionando pensando y decían que la persona tenía razón porque nadie lo ocupaba nadie se montaba en él y los dos se montaban pasaron en esa ciudad llegaron a la otra y los habitantes de esa otra ciudad se indignaba criticaban por por qué los dos estaban encima del burro y el pobre burro se veía un poco cansado y decían la gente pobrecito al animal teniendo el niño muy joven muy poderoso y el anciano también puede que tenga una edad para poder caminar tienen el pobre burro soportando la doble carga y ellos pensaban y caminaban y ellos caminaban le dieron su pequeño descanso llegaron a la tercera ciudad y esa persona la persona de los habitantes de esa tercera ciudad decían pobrecito el anciano ya se veía cansado y no lo montan en el burro y el niño le decía que ese es que se montara el abuelo pasaron pasaron por la tercera ciudad llegaron por la cuarta llegaron a la cuarta y los habitantes de esa ciudad se indignaban también que el por qué el anciano por qué el señor adulto está encima del burro y el pobre niño caminando el pobrecito y ellos ya hostigados no sabían qué hacer si dejar solo al pobre burro si montara el anciano o que se montara el niño la moraleja de esto es que cualquier persona no le vas a dar gracia no le vas a caer bien a muchas personas lo que hagas lo que digas lo que hagas o no hagas lo que digas o no digas las personas siempre ven el lado malo siempre te van a criticar siempre van a hablar mal de todo dará en su punto de vista ya que sea errónea lo podemos oír pero no escuchar porque oírlo todo retener lo bueno dice la biblia así es que que esas críticas que te hagan sentir mal y no ahora las como dijo don quijote a sancho panza tranquilo si los perros ladran es porque estamos avanzando esta es la moraleja de esto y ya chau gracias